Una banda de extorsionadores que operaba desde el penal de Ica durante la requisa se encontraron celulares, cargadores y una agenda con cientos de números de probables víctimas. La policía realizó una requisa en el penal Cristo Rey de Cachiche donde logró desarticular a la organización criminal Los Musulmanes, dedicada a la extorsión. Son 17 reos los que formaban parte de esta banda, que tenía en su poder teléfonos celulares mediante los que realizaban llamadas extorsivas, valiéndose de los hands free como antenas y tapas rosca como estabilizadores. Realizan las llamadas extorsivas en serie. Como estas personas se ubicaban dentro del penal, buscaban los puntos en donde los bloqueadores se hacen inútiles y a través de equipos electrónicos celulares, hand free y cargadores eléctricos artesanales fabricados en el mismo penal, podían ellos acceder a las llamadas. Ellos amenazan a sus víctimas con los seres más queridos. Cuando realizan sus llamadas, ellos dicen, sabemos dónde estudian tus hijos, sabemos dónde trabaja tu esposa y si no pagas y no accedes a estos requerimientos económicos, ellos van a sufrir las consecuencias. En el poder de estos reclusos se hallaron 7 celulares con chips, 4 chips adicionales, 3 USB, 6 hands free y 5 cargadores artesanales, además de agendas donde tenían los números de sus contactos en la calle y por supuesto de sus víctimas. Estos peligrosos sujetos fueron separados y reubicados de inmediato en diversos centros penitenciarios.